Bueno y repetimos que por causas desconocidas la línea de sede subterráneo se encuentra interrumpida. En un ratito vamos a ampliar con el móvil en vivo desde el lugar. El servicio, repetimos, de la línea C en plena hora pico y en el primer día del aumento del boleto del subte. En un ratito ampliamos el tema desde el lugar. Cambiamos ahora la información para hablar de la empresa Movistar que ya empezó a notificar a sus clientes acerca del resarcimiento económico luego de las fallas que hubo el día 6 y 10 de octubre pasados. La empresa de telefonía móvil comenzó a notificar a los clientes del reintegro. Se trata de 10 pesos para los usuarios afectados por la interrupción y una compensación de 50 minutos de comunicación. A los clientes prepagos se les acreditó ya el dinero y van a contar con 50 minutos gratis para hablar a destinos Movistar. En tanto, los clientes full pospagos recibieron 3 días de abono bonificado en sus facturas mientras que los control se les otorgó 3 días de crédito en sus monederos y 50 minutos gratis para hablar a destinos Movistar. Durante el día de ayer la Comisión Nacional de Comunicaciones informó que la empresa fue imputada por no haber asegurado los pasados 6 y 10 de octubre la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios de telefonía que brinda, incumpliendo con los dispuestos en el pliego de bases y condiciones para la prestación de servicios de telefonía móvil.